Música Estoy en uno de los paraísos del maquillaje, peinado, glamour Este lugar es espectacular Estoy justamente con Julia que es una de las técnicas en maquillaje especialistas aquí en Montalvo Spa Hola Julia, cuéntanos un poquito sobre las tendencias de maquillaje En especial para las quinceañeras, por ejemplo Hoy en día se está bastante trabajando con tonalidades cálidas, tonalidades frescas como son quinceañeras Generalmente trabajamos con mucho coral, mucho rosa, muchos colores vibrantes Por lo mismo que son quinceañeras, es un look más fresco, eso es lo que se está usando ahora ¿Ustedes la maquillan de acuerdo a lo que ellas te piden o de acuerdo a lo que ustedes ven que les queda a las chicas ¿Qué va de acuerdo al vestido? ¿Cómo es más o menos el tema de maquillaje cuando viene una quinceañera? Bastante influye el diálogo, creo yo Conversamos bastante con las quinceañeras Vemos su punto de vista más que nada, ¿no? ¿Qué es lo que ellas quieren? ¿Qué es lo que nosotros podemos recomendarlo? De acuerdo también al tipo de vestido, alguna susantiara, alguna susampedrería Entonces en base a eso podemos trabajar algo bonito y algo fresco, ¿no? Como son quinceañeras Cuéntame, en todo este tiempo que llevas maquillando, ¿cuáles son los colores de vestidos más comunes? Los rosas, fucsia, está saliendo mucho lo que son los colores fucsia, violeta, corales también, el ivory también Ahora el color amarillo que hoy muy en día está que se usa mucho, los verdes sour Colores así encendidos, como son frescas las chicas, cualquier color en realidad les tiende a quedar Y en el tema del peinado, ¿siempre es utilizar un peinado o a veces también podemos hacerle solamente laseado, planchado? Ese es este, como te digo, ¿no? Previo conversación con las chicas Porque hay chicas que como que no se acostumbran mucho a las ondas Porque hoy en día estamos con la tendencia a lo que es ondas, trenzas, algo más elaborado, por ahí Pero las chicas generalmente ahora quieren algo más fresco Una trenza, algo suelto, algo más casual En eso basamos, como te digo, previo conversación Y sobre eso sacamos una idea bonita y algo que se vea bonito para la foto, más que nada, ¿no? Entonces sabes que quinceañera es una vez en la vida Y entonces podemos trabajar en base a eso Por favor, danos la dirección donde nos podemos ubicar Les invito a todos a que vengan a visitarnos a este nuevo local Que está en Universitaria 1047 Entre la Universitaria es un lugar que es fácil de llegar Estamos al frente a un local grande Que es este, que el nombre, de verdad voy a decir el nombre Pero está entre la marca y Universitaria Los esperamos También quiero que los invites a todos Porque no solamente se especializan en mujeres, ¿verdad? Ah, no, que va Nosotros estamos acá en Universitaria, en el nuevo local, bienvenidos Van a ser bien atendidos Tenemos un lindo ambiente, más que nada, de lo que es infraestructura nueva No solo nos dedicamos a lo que es quinceañeras También nos dedicamos a novias Yo especialmente me dedico a lo que son cambios de look Y nos trabajamos en cambios de look, mechas, color, laseados Que hoy en día está muy en moda Y los invito, los invito a que conozcan nuestras nuevas instalaciones de acá universitaria Y también puede venir con el esposo Ya que también Montalvo tiene una sección para hombres Así que si usted viene a hacerse su retoque Traiga al esposo también Para que también se pueda hacer su retoquito por ahí Muchas gracias Gracias Gracias